Buenos días, hoy 23 de noviembre a las 6 y 16 Estoy haciendo este video para la gente de la Citraterco Para que puedan ver, ayer en la mañana el agua corría aquí de la calle del parque Hacia acá, hacia la Citraterco Ahora como podemos ver, el nivel del agua ha subido tanto que ya inundó también la calle de aquí de la De la colonia de los maestros, o sea que el nivel está mucho más alto que el día de ayer Que hice el video en la mañana Entonces, solo para que lo sepan y para la gente de la Citraterco Está hablando Marvin Herrera, ahorita 23 de noviembre a las 6 y 17 de la mañana